Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En España somos líderes absolutos mundiales en cuanto a exportación de vino. Somos el país que más litros de vino exporta al año. Acapanamos con ello el 20,5% del volumen total de vino exportado al año. Con 22,1 millones de hectolitros exportados en 2017. Sin embargo, somos peores vendiendo el vino que otros países con tradición vinícola como puedan ser Francia o Italia. En estos países con un menor volumen de exportaciones son capaces de mover muchísimo más dinero. Por ejemplo, en 2017 Francia exportó 14 millones de hectolitros de vino por un valor de 8.989 millones de euros. Mientras que en España exportamos 22,1 millones de hectolitros, un buen porcentaje más que Francia, pero por un valor de apenas 2.814 millones de euros. Casi una cuarta parte del dinerito que exportó Francia. A nivel de consumo, Estados Unidos es el principal consumidor mundial de vino con 32,6 millones de hectolitros consumidos en 2017. Seguido de cerca por Francia con 27 millones, Italia con 22 millones, Alemania con 20 millones y China con 18 millones. En global, la industria del vino mueve ya unos 200.000 millones de dólares al año, de los cuales apenas el 5% de las ventas se realizan de forma online. Y este número ha crecido considerablemente en los últimos años debido a la expansión del e-commerce y de las ventas de vino en China y otras regiones de Asia. En China, la mitad de los consumidores de vino compran el vino online y las ventas online de vino suponen el 20% del total de las ventas en este vertical. Esta gran penetración de la venta online de vino se debe en gran medida a la falta de oferta de vino en canales de venta offline, no hay tanta tradición en tienda física de vender vino. Y por otro lado, a la gran penetración del e-commerce en general y en particular del e-commerce de alimentación, gracias al auge de aplicaciones como WeChat, que han sido capaces de congregar gran parte de la venta de cualquier tipo de producto y llevarla a canales online, ya bien sea web o app. El segundo país con mayor penetración de la venta online de vinos es el Reino Unido, donde el 13% de los vinos se vende por canales online. Si nos vamos al siguiente, ya estamos hablando de Brasil, un mercado donde la cerveza tiene mucho más peso, pero el vino va haciendo su camino. De esta forma, Brasil se ha convertido en un actor relevante en este mercado y se encuentra en tercera posición, como decíamos, en cuanto a porcentaje de venta online de vinos. En este caso, empuja también el gran crecimiento que está viviendo el e-commerce en este país y también la aparición de grandes players especializados como wine.com.br o e-vino. Uno de los principales países ligados al vino históricamente es Francia y ahí la venta online de vino ya supone el 10% del mercado, lo cual no está nada mal para un país donde encontramos mucho vino en todos lados. La venta online en Francia supone ya 1.400 millones de euros al año y sigue creciendo. Sin embargo, otro país muy asociado al vino y también al e-commerce como pueda ser Estados Unidos apenas mueve el 2% de venta online de vino. En este caso, los problemas de este país se deben al reto logístico que supone enviar botellas de vino, que son de cristal, a través de un país que es tan extenso, tan grande y además con distintas regulaciones estatales en cuanto a logística. En España, que es un país más pequeño y que también tiene una gran tradición vinícola, nos encontramos una situación similar a la que pueda ser la de Estados Unidos, con apenas un 2 o 3% de las ventas de vino que llegan por el canal online. Ahora bien, en los últimos años han aparecido unos cuantos actores muy relevantes en cuanto a la venta online de vinos desde España, que están ayudando a que este porcentaje no pare de crecer. En el episodio de hoy tenemos el lujazo de poder entrevistar al fundador de uno de estos players, como es Nico Bour, que es fundador y hasta hace poco CEO de Ubinum, un marketplace de venta de vinos online que recientemente ha sido comprado por Pernod Ricard, un gigante francés de bebidas alcohólicas. Antes de seguir con esta apasionante entrevista, me presento para los que todavía no seáis habituales de este programa. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y soy cofundador y director de marketing de Brainsins, y colaboro en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Semana tras semana os traigo un nuevo episodio de este podcast, En.Digital, donde compartimos conocimientos y experiencia por y para los profesionales del mundo digital. Podéis suscribiros a nuestra newsletter y encontrar todos los canales a través de los cuales emitimos este podcast en nuestra página web, en.digital. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o bien a través del email hola.en.digital. Para los que estéis en Madrid, simplemente recordaros que este 25 de abril organizamos un evento sobre marketplaces en e-commerce, en K-School. Tenéis el enlace directo al evento si os apetece apuntaros en las notas del podcast. Y también ese mismo día, por la mañana, el 25 de abril, por la mañana, en este caso en Valladolid, estaremos como media partners en un evento que tiene mucho que ver con el tema del día, como es el Marketing and Wine Summit. Si queréis registraros, ir a su página web, marketingwinesummit.com y ahí podéis registraros de forma gratuita. También el enlace en las notas del podcast para que os sea más fácil. Nos metemos ya de lleno en la entrevista de esta semana. Como os comentaba, hablamos con Nico Burr, fundador de Uvinum, con quien repasamos la historia de este proyecto, que nació como una especie de red social para amantes del vino, pero con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en un gran marketplace de venta de vinos online. Este marketplace consigue desde Barcelona ser capaz de vender vino a 15 países. Nico nos contará también muchísimos aprendizajes que ha vivido a lo largo del desarrollo del proyecto y muchísimas cosas que pueden ser aplicables a muchos otros proyectos e-commerce y otros proyectos digitales. Así que sin más, ¡adelante entrevista! Estamos con Nico Burr, que es fundador de Uvinum y CEO, sé que este es relativamente poco, pero con la compra de Pernod Ricard, tu nuevo cargo creo que es Head of Business and Marketing. Nico, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, ahora hablaremos de Uvinum, yo creo que todo el mundo os conoce y demás, pero antes de empezar y meternos en FANA, quería un poco que nos contaras tu experiencia en el mundo digital antes de crear Uvinum, porque tú ya venías con un bagaje muy importante, había estado por empresas muy relevantes. Cuéntanos un poquito de esos orígenes tuyos en digital. Bueno, yo básicamente he pasado toda mi carrera en el mundo digital. Tampoco había un objetivo real cuando acabé la universidad, pero he sido esa circunstancia que estábamos junto en el momento del boom de internet, justo a los seis meses antes de que llegara el crash. Y empecé en París, en una empresa española, pero con la fila en París, que se llama MyAlert, que ya no nos acordamos muchos de nosotros, pero Alertas SMS, que después se fusionó con Buongiorno y tal. Y después he estado en empresas muy importantes en el apartado digital, como puede ser Softonic, en el cual ahí fue el responsable del e-commerce manager. También estuve en una empresa, mi última empresa antes de cofundar Uvinum, fue eDreams, como un media manager y llevando un montón de responsabilidades en una impresión de lo que es el mundo digital. Y dos success stories, tuve la suerte de trabajar en dos success stories muy bonitas del ecosistema español. Y también estuve en un actor mucho más tradicional, como es Grupo Planeta, que también ha hecho un montón de iniciativas en el mundo digital, algunas con más éxito, otras con menos, también llevando toda la parte de e-commerce. Entonces sí, sí, tuve un montón de experiencias en el mundo digital. Y ya llevaba ya un tiempo con el gusán ello de emprender. Y mira, justo a los X meses de casarme, pues tomé la decisión que era ahora o nunca y así empezó todo, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de crear Uvinum? ¿Cómo es el momento en el que tú dices, uno, cómo llegas con la idea? Y dos, ¿cómo haces los primeros pasos para lanzar Uvinum? Bueno, ideas tuve miles. Cogía libretas, empezaba a apuntar, empezaba a buscar información, me entretenía mucho. Lo que pasa es que creo que el tema de la idea, que ya se habla mucho, que es un factor fundamental, realmente no lo es. Hasta que un día decidí, pues, oye, pausarme con una idea, trabajarla más, buscar información sobre la competencia, sobre cómo anda el sector, cómo va a evolucionar. Y se hace constancia que en el sector en el cual estoy, yo soy de familia bodeguera, yo soy francés de nacionalidad, aunque siempre he vivido aquí en España, y mi familia hace 200 años que hace vino. Entonces, conozco muy bien el mercado del vino, lo que significa, lo que implica, las problemáticas sobre todo, y quise unir la parte de familia con la parte de familia desde el punto de vista de conocimiento, no de involucrar a la familia, muy importante, de conocimiento de personal y de vivencias, conjunto con lo profesional. Entonces, aparte de ahí, tenía una idea. Era el momento donde Facebook tampoco era lo que es a día de hoy, no había Instagram ni cosas de estas. Estábamos en la época de MySpace y tipos de Facebook y tal. ¿En el 2008 aproximadamente? Sí, en 2008 es cuando contacto a mis dos socios y entonces, en ese momento, la idea era hacer una red social vertical en el mundo del vino. Era la idea inicial que con eso contacto por primera vez con un mensaje de tres líneas a mis socios para ver si se apuntara un bombardeo, que era montar un negocio. Eso sí fue. Y comienza la andadura con dos personas que ya conocías de antes, ¿no? Sí, los conocí en Softonic. Tenía claro que en el negocio que iba a montar, pues para la parte de business y marketing estaba yo. Para la parte de tecnología, pues necesitaba un crack en tecnología. Y después la parte de lo que es social, contenido, SEO, pues necesitaba también otra figura. Entonces, conocí a dos, sobre todo bellas personas, aparte de grandes profesionales. Y les, bueno, les lancé el anzuelo y picaron. Ya está. Y ahí arrancasteis. ¿Cómo era la primera versión de Ubinum? Porque era bastante distinto de lo que es ahora y también quizás distinto de la idea original, ¿no? En el transcurso, desde la idea hasta que salga al mercado, ya sufro una primera evolución. Cuéntanos, ¿cómo era Ubinum en su primera versión? Primero, adoptamos un ok a embarcarnos en esta idea juntos, pero antes de embancarnos definitivamente y dejar los trabajos, lo que dijimos fue, bueno, esto es una idea, hay que profundizarla, hay que trabajar desde un punto de vista de negocio, hay que hacer un estudio de mercado y a ver hacia dónde vamos. Entonces ya, a cabo de las semanas, meses, nos dimos cuenta de que la red social veíamos complicado, no veíamos, claro, captar tanta audiencia. Es un mundo, al final, pequeño comparativamente con conversaciones sobre ello, que es el mundo de la música u otras cosas. Facebook empezaba a tirar bastante. Entonces decidimos llevarlo a un modelo social, pero también más un poco transaccional. Es decir, decidimos llegarlo a un modelo más TripAdvisor, ¿no? Es decir, tener listados todos los vinos a nivel mundial y aparte de ahí tener programas de afiliación, sistemas de afiliación con tiendas para justamente derivar tráfico a esos e-commerce y ganar una comisión o un clic por esos, bueno, vía ese modelo de trabajo. Y así es donde realmente dejamos nuestros trabajos en septiembre del 2009, más o menos casi un año después de empezar a hablar. Y en diciembre de 2009 lanzamos la primera versión de Ubino. ¿En aquel momento ya habíais tenido inversión o era todo con recursos propios? No, es decir, nosotros fuimos un modelo muy bootstrapping, muy low cost. Para que hagáis una idea, y eso no es nada, no hay ningún secreto, solo pusimos 5.000 euros cada uno, nada más. Porque un poco la idea era tener el equipo core donde no hubiera necesidad de contratar a nadie hasta al cabo de un año. También digo que 2009 no es lo mismo que 2019, ¿eh? No, 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 no. Puede ser un poquito más lento en esa época, no había menos competencia. Eso sí, dejamos nuestros trabajos, dejamos de ingresar y estuvimos un buen tiempo sin ganar dinero. Entonces, viviendo de nuestros ahorros, eso al final también vale mucho dinero, ¿no? Entonces, dinero no es solo lo que pones, sino que también lo que dejas de ingresar, ¿no? Sí, asumiendo riesgos sobre todo. Sí, asumiendo riesgos. Uno de mis socios acaba de ser padre también. Pero bueno, yo creo que es el momento de que, yo siempre digo que emprender, siempre puedes hacer una lista de lo que esté a favor y lo que esté en contra. Yo le hice esa lista y lo único que salía en la lista de pro eran temas más bien emocionales, pasionales, porque desde un punto de vista racional, nada es positivo realmente en cuanto a emprender, pero eso era más fuerte. Entonces, pues oye, nos tiramos a la piscina, como hacen otros muchos, y ya está. Y con este modelo de afiliación, ¿cuáles fueron los números que conseguiste? Es decir, más o menos, porque luego antes del cambio de modelo ya ibais bien, ¿no? Daís el cambio de modelo porque queréis, veis una oportunidad, pero teníais buenos números ya. Ahora, empezamos con números interesantes, con un buen nivel de audiencia, con un buen nivel de catálogo, empezaban a haber indicios positivos, el mercado o las tiendas veían bien el modelo. Con eso levantamos una primera ronda de financiación en 2010, pequeñita, de 300.000 euros, pero bueno, ya es suficiente para empezar a hacer cosas. Pero en ese momento tuvimos un problema porque nuestro modelo de negocio estaba basado en tres o cuatro KPIs. En los KPIs eran básicamente generar una audiencia, X, un volumen de tráfico, que ese tráfico en un porcentaje X hiciera clic en el botón de comprar o ver oferta, y que ese porcentaje que hubiera clicado en la oferta, ese porcentaje convirtiera. Entonces, esos eran los factores clave, donde escalar el negocio. Y pues de esos tres KPIs, uno falló de una forma estrepitosa. Es decir, el último, el porcentaje de que los usuarios que mandan a las tiendas y compren, pues si habíamos previsto algo así como un 2%, la media era del 0,3%. Razones hay muchas. Probablemente era que en 2009 los e-commerce en esa época eran muy nuevos, mal diseñados, sin marca. La gente no acaba de entender por qué saltaba de una web a otra y la otra la conocía aún menos. Y claro, entonces al final, eso es muy complicado porque ese trabajo ya no depende de nosotros. No podemos cambiar la usabilidad y la marca del partner, ¿no? Entonces, habíamos levantado la ronda y al cabo de tres meses ya no teníamos negocio. Esa era la situación, ¿no? Entonces, en ese momento puedes tomar dos decisiones, ¿no? Una es emperrarte en seguir lo que ya has pensado, la obsesión, lo que es un absoluto de error y la otra es pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esa dinámica, no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Porque lo que puedan hacer los demás es complicado. ¿Qué puedo hacer yo, no? Entonces dijimos, nosotros cuando empezamos el negocio dijimos, nunca queremos, no queremos ser un e-commerce, no queremos vender. Pues mira, toma castaña. Y al cabo de nada ya decidimos, pues vamos a probar, vamos a hacer un test A-B, vamos a cerrar el círculo y vamos a decir, bueno, pues vamos a enfrentar en un test un modelo marketplace. Nosotros cerramos la venta versus un modelo de afiliación como era el que teníamos. Bueno, pues yo creo que mejoramos en un 700% la media que, con un magento básico, la media que había con el resto de partners. Entonces, debido al test y debido a que las circunstancias nos obligaban a ello, pues cambiamos el modelo y nos convertimos en marketplace. Y combatimos a marketplace con muchas ventajas. Primero, desde un punto de vista del flujo de caja, cuando eres afiliación, cobras la comisión y al cabo de 40 días o 60 o 30. El usuario no es tuyo, el usuario es de la tienda. Claro, en este caso, marketplace cambia la dinámica. Yo ingreso todo el pedido y pago más tarde. El usuario es mío. Entonces, dentro de un juego de ajedrez cambian tus fortalezas y cambian tus debilidades. También no tiene nada que ver un proyecto de afiliación donde no te dejas ningún céntimo. Es un proyecto bonito, cool, divertido, que majoso en esta gente. A un proyecto en el cual tienes que como mínimo pagar, entre comillas, un céntimo. Es decir, cuando la gente te deja dinero, te paga por algo, cambia totalmente las exigencias, lo que es lógico, y cambia lo que es tu percepción de marca. No tiene nada que ver. Es un cambio de paradigma. No se trata de poner un carrito. Eso es lo mínimo. Lo que se trata es qué eres tú, cuáles son tus responsabilidades, qué es lo que se te puede pedir y exigir, lógicamente. Y es un cambio totalmente de modelo. Pero bueno, eso fue uno de los primeros grandes hitos de la compañía, que muy rápidamente detectamos el problema y a partir de ahí cambiamos el modelo y empezamos muy rápidamente a internacionalizar. Entonces, ya también la visión cambiaba. En vez de ser un tripad vaso del mundo del vino, lo que entendíamos era, bueno, este negocio, ese sector de nivel de distribución es tremendamente local. No tiene nada que ver el vino que consumes en Madrid, que en Sevilla, que en Francia, que en Italia, que en Londres. Pero nadie ha pensado en atacar esta distribución desde un punto de vista global. Repito, 2009, Marketplace, habían tres en el mundo. Creo que debíamos ser los primeros Marketplace verticales en el mundo. No había absolutamente nadie. Había Amazon, sí, había eBay. Se discante en Francia y cuatro más. Es que no había nadie. Entonces, fuimos bastante, ahora todo el mundo hace Marketplace, pero nosotros ya lo hicimos hace 10 años. Bueno, y entonces ya empezamos a, un poco la idea eres, pues vamos a intentar hacer una disrupción en ese sector para transformar la distribución local del sector a una distribución global. Teniendo en cuenta la endosincrasia local del consumidor de cada país. Pues la gente viaja, la gente quiere descubrir, la gente quiere conocer unas cosas. Entonces, la gente se ha acabado, que beba siempre el mismo vino cada día. Entonces, había una necesidad de darle un vuelco a la distribución del sector. En todo caso, de todas formas, para que la gente sepa, erais un Marketplace puro. Es decir, que no como Amazon que tiene stock de algún producto, tiene marcas propias y además vende productos de otros. Vosotros trabajáis con partners, que son los que realmente venden y funcionaréis de esa manera. ¿Qué reto supone eso? Porque también tiene, al final, estableces unas relaciones como muy fuertes con los partners que venden en tu plataforma. Sí, a veces Marketplace, hablamos de la palabra Marketplace, pero las diferencias entre Marketplace son abismales. Yo siempre pongo dos ejemplos. Amazon y Rakuten. Es decir, Amazon es un Marketplace, pero que es no solo Marketplace, que tiene logística, que tiene su propio stock. No nos vamos a engañar que juega a dos cosas, porque al final, Amazon me parece maravilloso. Pero Amazon lo que hace es que tú vendas a través de ellos, con esas ventas ellos consiguen un montón de información, entonces saben qué comprar y qué estocar, y cuando han conseguido esto, pues ya cada vez vendes menos y estás fuera. Les has ayudado a ser más grandes. Y está fantástico para Amazon. Cuidado, no hay ninguna crítica. Pero eso es lo que hay. Rakuten, por lo contrario, es la tienda de tiendas. Ya es una plataforma, pero es una tienda de tiendas, que es otra cosa, muy diferente. No hacen acceso a un cliente, es pura, pura, pura plataforma. Nosotros somos, bueno, no sé si la palabra es en el medio, pero somos un approach diferente. Nosotros primero entendemos que lo que se venden son marcas. Y entonces la gente, si la gente compra un Moet Chondon Brute Imperial, lo que quiere es tener el mejor precio, que te llegue en perfectas condiciones, lo más rápido posible, y básicamente eso es lo que quiere. Y si tú eres capaz de darles un gran servicio, volverán. Y si no, no volverán nunca. Ese es el punto. Y al final, el partner es el que crea el ecosistema. Yo siempre digo, yo hago lo que sé hacer y lo que no sé hacer, no lo hago. ¿Yo qué sé hacer? Sabemos generar audiencia cualificada, sabemos generar una gran experiencia y sabemos vender. Eso es lo que sabemos hacer. Y entender el sector, y entender la consumidad. Eso es lo que es muy importante. Yo no pretendo ni saber comprar, no pretendo ni ser el mejor del mundo en logística. Para eso tengo los partners. Por eso funciona el ecosistema. ¿Por qué un distribuidor o una tienda grande del sector tiene que gastar 100 millones en digital para vender y de forma no rentable? Para eso nos unimos. Yo no hago, yo no pretendo hacer lo que ellos hacen y ellos creo no deberían pretender hacer lo que yo hago. Porque al final así es como funciona y así es como lo llevamos viendo. Entonces, stockar, comprar, pues lógicamente tendría muchas ventajas porque marginaríamos más. Pero rompería el ecosistema, ¿no? Entonces, Ubirium siempre ha sido fiel a sus principios en ese sentido. Y siempre nos hemos considerado como un partner de verdad con quien trabajamos. Una cosa que nos ergonuicíamos es que hemos perdido poquísimos partners en nuestra historia. Nosotros trabajamos a medio y largo plazo. No trabajamos a corto. Nos cuesta un montón de dinero que un partner venda. Y a diferencia de otros marketplaces, no cobramos nada por estar en Ubirium. Es decir, solo vamos a comisión. Solo vamos a performance. No entendemos este negocio de otra forma. Y esa es nuestra filosofía. Y eso hace que la gente, los partners, busquen trabajar con alguien especialista, como somos nosotros. Busquen trabajar con una persona, una empresa, perdón, pequeña, mediana, que entienda las dificultades, que se ponga en su piel, que les ayude. Porque nosotros al final ayudamos a las empresas a digitalizarse, a entender este mundo. Y así es como funciona. Y lo bueno es que estamos en un sector que es muy particular. Que no vendemos televisores, no vendemos cafeteras, no vendemos muebles. Es decir, vendemos lo que vendemos. Y la gente que le gusta este tipo de producto, pues busca estar en un entorno de especialización, de entendimiento, de contenido de calidad, de vídeo, de consejos. Y eso es lo bonito. Y aparte es un producto súper divertido y eso también es agradable. Y hubo un momento cuando ya teníais Ubinum rodando, habíais empezado a internacionalizar y demás, teníais una plataforma tecnológica, que bueno, es la que sustenta Ubinum, que es una plataforma de marketplace y demás, y decidiste diversificar. ¿Creasteis Vertical Network? Sí, Verticom. Verticom. Verticom Network, sí. Verticales Commerce Network, de red. Cuéntanos un poco el porqué, qué verticales manejabais y cómo fue esa experiencia. Bueno, eso fue uno de los mayores errores que hemos hecho en estos nueve años, que casi nos morimos. La idea de base era buena. En el momento probablemente no lo era. Bueno, seguro no lo era. Básicamente la idea era, y pensando un poco en el modelo de Diapersen en Estados Unidos que le compró Amazon, que era una suma de diferentes e-commerce alrededor de la madre compradora para los bebés, para la casa, el hogar y todas esas cosas. Entonces, la idea era, ¿qué somos? ¿Somos un experto del vino? Estoy hablando del 2011, 2012. Ahora no me acuerdo muy bien, pero por ahí andan los tiros. 2012, creo. ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos? Entonces, digo, oye, lo que soy sobre todo es una empresa tecnológica. Entonces, cuando piensas en esa idea, cuando asumes eso, dices, bueno, y entonces, ¿por qué en vez de vender una botella de vino no puedo vender un ordenador o unas zapatillas de deporte? El problema es que cuando vendes vino y alcohol, ¿cómo encuentras paralelismos con otros sectores? Yo siempre digo la broma, pero tendríamos que haber hecho uno de sexo y uno de juego y quizás cerraríamos el círculo, ¿no? Lo digo en broma, pero bueno. No, pero fuera coñas, lo que buscábamos era, decíamos, acasumimos esta idea tecnológica y entonces lo que buscábamos era replicar un modelo, si queréis, tipo el corte inglés, ¿no? O sea, tiene el sentido de que primera planta es Ubinum, segunda planta es el especialista del material deportivo, que es Sportivic, tercera planta es el especialista en todo lo que es cosas para bebés, pues va y boom. Y cuarto, pues para tema de mascotas, mascotic y así sucesivamente, crear un ecosistema de marketplaces, cada uno con una marca especialista y todo trabajado en una única plataforma con servicios centrales. La idea era, y lo sigo pensando, la idea era muy buena y aparte habíamos hecho una cosa que creo que también era correcto, era escoger para liderar cada negocio nuevo, fichar a intraemprendedores, gente con alma de emprendedor, pero dentro del equipo, con la ayuda de nuestro ecosistema, como ahora podría ser a lo mejor un Antai diferente o un grupo Intercom, que somos también nuestros exgrupos Intercom, pero cometimos dos grandes errores o tres, ¿no? Primero, todo no es tecnología, tecnología es cada vez más una commodity, aunque marketplace es muy complicado, es una gran barrera de entrada, pero tecnología es tecnología, pero marketing es marketing, contenido es contenido, las dificultades son extremas en cada cosa, primera cosa. Segunda cosa, los medios, hicimos una ronda de 800.000 euros para esto, para hacer esto bien tendríamos que haber levantado entre 5 y 10 millones de euros, quizás hoy sería más fácil, no lo sé, pero en ese momento tampoco lo veíamos y quizás no lo magnificamos lo suficiente, ¿no? También el mercado no estaba seguramente tan preparado como ahora, no había tanto fondo con tan mucho capital como ahora sí que empieza a haber... Probablemente. Y tercer error, que Ethereum no era lo suficiente maduro como para empezar una expansión tan agresiva. Al final, para que os hagáis una idea, llegábamos a manejar 45 webs diferentes con 20 personas, en 300 países, en 4 mercados totalmente diferentes, bueno, una auténtica locura que la podíamos gestionar, pero no la podíamos escalar porque no teníamos ni recursos ni energía y aparte yo, Nico, mis otros, tal vez no nos podemos clonar y pensar que 20%, 25% de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a este, al otro, al otro. Entonces, y aquí el problema es que, y a cabo de un año y medio, Ubinum seguía siendo el 90% más de los ingresos y que se estaba cargando el crecimiento de Ubinum, porque al final dedicábamos parte relevante en este tiempo, lógicamente, a los otros proyectos, ¿no? Y entonces aquí lo duro fue matar a los pequeños bebés, ¿no? Porque te resistías, porque era suponer que te equivocabas. Ahí sí que normalmente hemos sido rápidos en tomar decisiones y aquí fuimos un poco lentos, hasta que al final tuvimos una reunión con los inversores, que lo entendieron perfectamente, y le dijimos, mira, chicos, vamos a pausar todo esto porque no tiene sentido, estamos matando al que nos da de comer y lo que tenemos que hacer es que eso tiene muchísimo más potencia y lo que tenemos que hacer es darle mucha más caña y, oye, esto lo hemos intentado, no ha funcionado, lo que tenemos que hacer es cerrarlo ya para seguir trabajando en Ubinum, ¿no? Entonces, pues nada, nos costó, lo explicamos el equipo, el equipo, lógicamente, al principio se asustó un poquillo, es que significa, tal, tal, normal, pero bueno, rápidamente la gente, pues muy bien, puso toda su motivación a Ubinum y ya está. Y fue, creo que una tarde, creo que hice un post también sobre ello contando todos los errores al respecto, pero fue tarde, pero súper beneficioso, es de las mejores decisiones que hemos hecho nunca, que es cerrar negocios. Cerrar negocios a veces es la mejor decisión que puedes tomar para centrarte en lo… Hacer foco, al final, y ahí hicisteis foco, cogiste mucha fuerza y ya a partir de ahí el crecimiento de Ubinum ha sido espectacular. Cuéntanos un poco cómo han ido estos años hasta ahora a nivel de crecimiento, mercados en los que estáis, un poco toda la evolución. Pues básicamente nosotros empezamos a crecer en un montón de países a nivel europeo, que era nuestro foco, adquiriendo un montón de partners, hasta 150, teniendo el catálogo más importante de nivel europeo, más de ciento y pico mil referencias. Teníamos claro que poco a poco, metiéndonos la pata en el apartado logístico, empezamos con nuestros mayores partners españoles a ofrecer un servicio que se llama Ubinum One, que son las mejores condiciones de envío en toda España, y nosotros ofrecemos el servicio logístico a nuestros partners, desde un punto de vista de dropshipping, yendo a buscar los pedidos a casa del partner y enviarlo, pero con la seguridad, con toda la información, repito, con unas condiciones únicas, porque ofrecemos 4,95 euros a toda España, 6 botellas, que no le ofrece nadie. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, trabajar mucho en el producto, trabajar mucho en mejorar la oferta, y en un sector que hasta hace dos años estaba muy olvidado por los grandes, ¿no? Es decir, Carrafur no se metía, el corte inglés no se metía, Amazon tampoco, muy poco, y desde hace dos, tres años, tres quizás, ya empezaron a entrar los actores fuertes y alguno nuevo, a meter mucha caña, levantar mucho dinero, para justamente, porque es un sector que aún estamos en el viaje como hace 20 años, es decir, en España, solo el 1,5% de la gente que compra vino lo compra por internet, lo que es una ridiculosa, es decir, que ya estáis todos tardando en comprar vino por internet. Me da igual que sea en Ubino, me refiero a que sea en Ubino, pero hacedlo, hacedlo, es decir, hay que digitalizar la cultura de compra, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, en China el 40% lo compra en internet, y vamos a llegar a ese 40% en breve, estamos en pañales, entonces, UK es el 10%, Francia es el 5%, entonces queda un crecimiento solo de movimiento cultural bestial, porque las ventajas son evidentes, ¿no? El no le llevar peso, la oferta, el precio, la información, un poco también porque montamos un vino, es porque un día fui al corte inglés y empecé a contar que habían 2.000 etiquetas y me volvía loco, y yo entiendo de vino, y me volvía loco, en plan, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hace un usuario? No tiene información, ¿qué hace? ¿Cómo se decide? Buscar la oferta, buscar al que tenga una etiqueta chula, el que tenga alguna marca súper conocida y dice, bueno, con este no voy a fallar, pero la gente pide ayuda a gritos. Es absurdo que estamos en un sector muy de mass market, pero es un sector en el cual la gente le da un miedo a atroz a hablar de vino o a escoger un restaurante. Estamos hablando de productos de 7, 8 euros, 10 euros, 15. No tenemos problema en hablar de un chuletón que te vale más, pero no podemos hablar de vino si no podemos escoger vinos, ¿no? Entonces nos hemos equivocado mucho en el sector, hemos utilizado el lenguaje complicado. Estamos en la época del Facebook de me gusta, la gente quiere cosas sencillas y no se trata de hablar de vino y tal, se trata de, oye, yo tengo un vino para una buena ocasión, con mi pareja, con mi familia, me lo paso bien, lo que sea, pero está relacionada con momentos y al final… Son experiencias más bien, recuerdos, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en que cuando vas a un supermercado súper, que yo no entiendo mucho de vino, a mí me resulta muy complicado y acabo haciéndolo de que está más mona y por la zona que te suena, ¿no? Al final mi familia era de Galicia y yo tiro por vino gallego, por morriña o no por otra cosa. Totalmente. Y ya al final de toda esta historia, recientemente, os compra Pernod Ricard. Ahora, cuéntanos un poquito sobre lo que puedas contar sobre la adquisición, sobre todo enfocado en cómo lo estáis viviendo vosotros y qué supone para vosotros esta adquisición y los nuevos retos para Ubino. Bueno, nosotros lo estamos viviendo súper bien, pero en ese caso contesto un poco después. Nosotros básicamente hace dos años nos planteamos un escenario que tienen que plantear también los emprendedores, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu negocio, no? Y ahora no estoy hablando de dinero, estoy hablando de qué quieres hacer con tu proyecto, ¿no? Entonces, cada vez más internet, eso me pongo el ejemplo de, pues en España, en España, perdón, en Barcelona, tienes Paseo de Gracia, ¿no? Que es una de las calles más caras, sí que es en una tienda en España. O puede pasar en Serrano, en Madrid o con otras, ¿no? ¿Por qué la gente paga un alquiler ahí? Porque pasa mucha gente. No tiene nada más. ¿Y cuál es el hito? Pues que pasa mucha gente, te ven, entran, la tasa de conversión es buena y compran. Y que por lo que vendes versus el alquiler y los gastos, pues te sale más a cuenta. Y ya está. Internet es lo mismo. Es lo mismo. Ya es el transatlántico versus pues la canoa y así motor. Estamos en un mundo cada vez más de velocidades y de extremos de plataformas versus los pequeños que no tienen ninguna opción. Entonces, si quiero ser una canoa o una pequeña lanchita con un pequeño motor, pues sigo yo solo. Si quiero competir contra los grandes, pues como muchos que hay a nivel mundial, pero todos muy locales, tengo que conseguir el apoyo de una empresa. Primero, que tengamos la misma visión, que tenga la misma visión global del negocio, que quiera liderar este negocio a nivel de Internet, que tenga un conocimiento, que me aporte conocimiento que yo no sé tanto a nivel de producto, a nivel de distribución, a nivel de logística, a nivel de media, a nivel de económico y que ahí el fit, el encaje sea perfecto. Y nosotros siempre pensamos, entonces nosotros vamos a una decisión de decir, oye, nosotros queremos hacer algo súper grande, pero no lo podemos hacer solos. Y no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de conocimiento, de ambiciones, de visión, de juntar expertise. Y enseguida la primera empresa que vimos que podía ser, pues podía ser Pernod Ricard, que es número uno, número dos a nivel mundial, que es un gigante, pero con una visión brutal a nivel de global y de negocio y aparte una gente encantadora. Y bueno, y nos entendimos y justo en ese momento ellos tenían un interés en que un marketplace fuera su eje central de negocio en su pata digital. Aunque somos una empresa totalmente independiente de todo el grupo, somos algo especial, digamos, diferente. Y bueno, y estamos encantados. Esta operación se cerró en verano como, bueno, está publicado, aunque no hemos hecho comunicación sobre ello, porque somos una empresa independiente, seguimos nuestro camino, estamos reforzando el equipo, tenemos unas ambiciones tremendas a nivel no europeo, sino también mundial. Vamos a lanzar nuevos productos y servicios que ahora no voy a explicar. Pero claro, el negocio de Opinion va a evolucionar de una forma fantástica y es un momento maravilloso para estar aquí, para seguir trabajando y que ahora ya tenemos todas las herramientas para poder dar mucha guerra. Oye, pero qué madurez. O sea, me parece muy maduro para un emprendedor al final decir, oye, si quiero llegar a esto no voy a llegar solo, porque al final muchas veces nos creemos que somos Superman y de hecho solemos como mirar a los grandes como conciertos, desprecio a veces, ¿no? Como ellos no saben de Internet. Yo creo que tienen mucha madurez para dar el paso que habéis dado. Bueno, yo creo que básicamente lo que entendemos, no sé, creo que somos bastante, no, la palabra no es, no, somos bastante conscientes de la realidad y la realidad sobre todo y el problema de los startups. Para mí una startup es una empresa que no gana dinero, ¿no? Eso es. Entonces, y también en la empresa hay que saber venderla o pasar a otra cosa en el momento correcto antes de que empiece la bajada, ¿no? Entonces nosotros estábamos en el momento de la subida, cada vez costaba más y era el momento correcto. Pero bueno, el momento correcto, es decir, hemos levantado otras rondas de capital, levantar rondas, no voy a decir que es fácil, pero es factible. Vender una empresa no tiene nada que ver, es muchísimo más complicado. Es durísimo, durísimo. Porque la gente, oh, qué bonito. No, no, no. Durísimo. Dejaros, es decir, dejaros de tonterías. Es decir, es un aprendizaje muy doloroso, muy doloroso, bonito, porque es una experiencia única que a lo mejor lo harás solo una vez en tu vida, pero es muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros vimos esto como que es que es el camino, es el camino que tenemos que tomar y eso exigirá una serie de, como diría, también de entender que esa empresa ya no es tuya, de que a lo mejor tu puesto ya no es el tuyo. Yo ya no soy CEO de la compañía, ¿no? Como has dicho al principio. Donde las decisiones, pues como decía, no solo dependerán de ti, aunque tienen que depender de ti en gran medida porque te han comprado por tu expertise, ¿no? Y esto va fantásticamente bien. Nos escuchan muchísimo y armamos la estrategia conjuntamente, ¿no? Pero, pero, y yo creo que hay un tema de apego, ¿no? Creo que el apego es muy importante y el apego es un error, ¿no? Yo tengo mucho apego lógicamente a la gente que quiero, ¿no? Pues a mi familia y amigos y tal, ¿no? Pero yo tengo apego al viaje, a lo que es emprender, a Ovinum también, pero, pero el apego tiene que cambiar, es decir, porque si no morimos, lo que tenemos que hacer es darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Y yo lo que quiero es que esto vaya fantásticamente bien, que el equipo, que hay gente que lleva aquí con otros siete años, lo cual es bastante difícil, que sigan creciendo, que sigan siendo mejores profesionales, en un muy buen ambiente de trabajo y eso es lo que buscamos y no hay más. Las empresas pasan etapas, lo que tienen que hacer es pasar etapas y eso es una evolución y eso, como dices tú, es una madurez de compañía y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Se nota. Y por tener un poco de contexto, ¿cuántos sois ahora a Ovinum? ¿Cuáles son los datos de facturación que manejéis lo que se pueda contar? Sí. Además, para que la gente se haga la idea de cómo de grande sois porque ya sois una empresón. Bueno, nosotros a día de hoy somos, creo que somos casi 40 personas en la empresa. Hace ocho meses éramos 23, así que ya ves que hemos crecido bastante rápido. Estamos en 14 países. No hablo de datos de facturación, ¿vale? Solo te diré que las ambiciones son bestiales a nivel de crecimiento. Para que os hagáis una empresa que no compra una empresa digital para que facture 30 millones. Busca que esto sea algo grande, grande de verdad y es normal. Al final se mueven en entornos de liderazgo y lo que quieren es facturaciones y niveles de liderazgo, ¿no? Pero creo que también hay una cosa que es muy importante. Es que los marketplaces están evolucionando en lo que son. Yo siempre digo que tienes el negocio que ves y el que no lo ves, ¿no? Y creo que los marketplaces cada vez más vamos a ser empresas de servicios. Vamos a ayudar al ecosistema del sector a mejorar, a digitalizarse, a evolucionar. Y un buen ejemplo es Amazon. Amazon no vive del marketplace. Amazon vive del cloud. No vamos a hacer cloud. Pero Amazon vive del cloud y de otras cosas, ¿no? Y de la logística. Pero le cuesta mucho ganar dinero de otra forma, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy bonito en cuanto a evolución de compañía. Y ahora nos estamos armando, nos estamos estructurando, nos estamos preparando para realmente escalar el negocio a nivel global. Nada, ganarte, Berto, lo que estáis por hacer. Quiero preguntarte una cosa que al final yo te escuché a ti en alguna entrevista y lo decías tú, que la internacionalización es clave para muchos e-commerce. Estoy totalmente de acuerdo y de acuerdo con lo que decías que es la mayoría de los players relevantes españoles en e-commerce que les ha ido bien, ha sido internacionalizándose también. ¿Qué experiencias habéis tenido y aprendizaje vosotros en el proceso de internacionalización? Si hay algún e-commerce que nos está escuchando y está en ese proceso, pues si le podemos quitar un par de leches o orientarle bien o que tenga cuidado con algunas cosas, mejor que mejor. Vale. Yo creo que orientar… A ver, no sé, aquí hay muchas teorías y dar, entre comillas, lecciones, es un poco difícil. ¿Desde vuestro aprendizaje? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos muy pronto, casi demasiado pronto. Porque lo correcto y es verdad es primero tener un país consolidado donde estás tú antes de meterte en otras guerras. Internacionalizar te desfoca, pero a nosotros nos fue bien porque empezamos muy pronto y así rápidamente empezamos a generar información, audiencia y tal para poder crecer. Internacionalizar es un aprendizaje continuo. Primero es darte cuenta que empiezas desde cero, porque en esos países no tienes marca. Es decir, cuando te vas a vender a Francia, Alemania, Inglaterra, que son países gigantes donde hay players súper bestias que te llevan muchos años de ventaja, ahí no eres nadie. Entonces ahí tienes que volver a empezar. Eso es muy difícil. También es cierto que el volumen de negocio es mucho más interesante. Todo eso es genial. Pero claro, tiene dificultades desde un punto de vista de captación. La captación es carísima o es bastante más cara que la que te puedes encontrar en España. Logística también es diferente. Todo es diferente. Los sitios son diferentes. Te necesitas incorporar a tu equipo gente local. Nosotros, aunque tengamos toda la empresa basada aquí en Barcelona, somos una empresa internacional con un montón de nacionalidades. No sé ni cuántas tenemos. Y tenemos equipo, personas, sobre todo en parte de business, digamos, adaptada con conocimiento a cada país, con el idioma, con nacionalidad y tal. Entonces, a nivel de contenidos, súper importante adaptarte, entender cómo hablar, cómo comunicar. Yo creo que hay muchísimo trabajo. Y nosotros lo hemos hecho desde aquí porque nosotros creemos que lo podemos hacer todo desde Barcelona. Pero claro, hay empresas como Prevalia o tal, que lógicamente por su tipo de negocio ha montado sus almacenes, sus equipos. No tiene nada que ver. Yo te diría que para montar una empresa internacional en Europa, en la gran mayoría de los casos no hace falta tener equipos fuera. Sí que hay que viajar, sí que hay que conocer, hay que moverse, pero puedes hacerlo todo desde un mismo sitio. Sí que, si cruzas el charco por los dos lados, me parece muy difícil hacerlo todo desde un solo sitio. Por diferencia horaria, por ejemplo, si eres un e-commerce, por cultura, es decir, y aún la cultura latinoamericana o americana es occidental, es decir, puedes tener ese paralismo, pero si te quieres ir a Asia y tal, olvídate, ¿no? Olvídate, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros no tuvimos otra que hacerlo, porque el sector en España no daba. Entonces, tuvimos, pero bueno, oye, creo que le da sentido. Y al final, los fondos, el negocio, hablar de internet desde un punto de vista local, a mí me parece muy absurdo, porque al final Amazon estará en España, o está en España y otros muchos, y los que se van fuera van a venir aquí. Entonces, el mercado es el mundo, entonces no podemos pensar en todo eso. Y también un tema que es muy importante cuando vamos fuera es no infravalorar todos los elementos administrativos, legales, fiscales, porque todo puede parecer sencillo, pero todo es más complicado, ¿no? Entonces, hay que armarse bien desde un punto de vista de asesoría legal, ¿no? Creo que ese es un tema donde hay que entender bien, pues, las indiosincrasias de cada país o de cada continente, ¿no? Sí, que es complicado. Una preguntita, ¿qué porcentaje de vuestra venta es de fuera de España ya? Porque era bastante. Sí, nosotros tenemos un porcentaje de ventas que está un poco por encima del 50%, pero, claro, tú piensas que también el 65% de nuestros partners son europeos, no españoles. Entonces, al final, nosotros también entendemos el negocio, no pensamos de España para afuera o tal, ¿no? Nosotros de local a local, de cada país en su propio mercado. Entonces, claro, para ser fuertes en Francia, tengo que tener los mejores partners franceses. Lo mismo me pasa en UK, lo mismo me pasa en Alemania, lo mismo me pasa en Italia. Lo que hay que ser realmente relevante es en cada país, ¿no? Entonces, en eso trabajamos desde todos los puntos de vista. Luego quería también preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que habéis sido capaces de solventar como marketplace? Es decir, para el final, mucha gente de nuestra audiencia puede tener un e-commerce y entiende el negocio del e-commerce, pero seguramente el que sea un marketplace presenta unos retos relativamente distintos a un e-commerce más tradicional. Bueno, el marketplace tiene básicamente unos retos diferentes al comercio electrónico. Primero desde un punto de vista de gestión de catálogo. Somos un negocio donde los EANs, famosos EANs o códigos únicos de producto no existen en gran mayoría de casos, con lo cual nosotros queremos presentar una sola ficha de producto con varias ofertas. y entonces eso, la gestión de catálogo y de duplicados es un tema muy complicado y no nos pasa solo a nosotros, nos le pasa a un montón de gente. Cuando tú vendes tú solo, pues lo vendes como tú quieres, pero cuando tú te nutres de información de muchísima gente de muchos países, cada uno con nomenclaturas diferentes, es complejo, muy complejo. Segundo, para mí lo más complicado de todo, y lo que nosotros intentamos es la experiencia de usuario. Es decir, a un usuario le importa un comino que tú seas un marketplace. Yo a quién le he pagado, a Ovinum, ¿no? Pues ya está. Claro, a veces cuando todos recibimos alguna opinión negativa de los usuarios, fastidia, pero es que casi nunca es culpa nuestra. Pero lo asumimos porque somos el marketplace, somos la empresa que asume su responsabilidad, ¿no? Pero si se rompe algo o si tal, pues desgraciadamente nosotros no hemos hecho esa parte. Pero claro, el usuario te paga, con lo cual tienes que asumirlo. Entonces una parte complicada del marketplace es qué puedes hacer para intentar que el partner ofrezca el mejor servicio posible. Entonces ahí hay todo en serie de trabajo conjunto para intentar minimizar incidencias y dar un servicio excelente, ¿no? Y tercero es la experiencia de compra, ¿no? Experiencia del site o de la app o de la web no mobile, ¿no? No pretendemos explicarle a la gente qué es un marketplace, es absurdo. ¿En qué gana? La gente compra marcas. Entonces, por ejemplo, en una ficha de producto solo hay una oferta. Tenemos un algoritmo que decide cuál es la mejor oferta para el usuario. Al final la idea de Ovinum es que el usuario no piense y que le ayudamos en todo el recorrido, en todo el funnel para que encuentre lo que mejor, lo que mejor es para él. No pensando en nuestros intereses, porque no hay nada hecho por nuestros intereses, por el interés del usuario. Entonces ahí es generar una experiencia de e-commerce siendo un marketplace. Y eso no es trivial. Y siempre estábamos trabajando en la mejora de esto. No queremos huir de Amazon y de otros, porque la gente, repito, compra marcas. La gente quiere el producto que le encaja a él. Y por último, lo que es importante en nuestro sector es predecir cuál es el producto que buscas en cada momento y ser capaz, en un clic, de ofrecérselo. Teniendo 110.000 productos, comentamos un marketplace, lo cual lo hace un poquito más complicado. Una locura, una auténtica locura. Ya últimas dos preguntas para ir acabando, que no te quieres robar demasiado tiempo más. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados en la historia de Ovinum, más allá de la parte que nos comentabas antes del cierre de los otros verticales? ¿Y qué cosas hubieras hecho distinto? Lo mismo, como aprendizaje para otros que se embarquen en aventuras como esta. Bueno, creo que el momento más difícil, no es que hayamos tenido un momento muy difícil ese, pero el momento más difícil fue el conseguir cerrar la tercera ronda, que nos costó un año, con las tensiones de tesorería que eso significa, ver que en pocas semanas estabas ahí, no tenías dinero en la cuenta, mantener el equipo a tope y a los suyos, sin dejar tan... Es decir, nosotros estábamos ahora nuestro, y que antes de conseguir el SID tuve 40 nos, o 45, 50, 60, no sé, un montón de nos. Nuestros inversores interno nos apoyaron, gracias a todos, porque siempre nos han apoyado, pero necesitamos un huevo lead investor, y es el que me costaba. Entonces, gracias aquí a los inversores que entraron en ese momento, que nos fueron de gran ayuda. Y ahí hay que mantener el temple, hay que seguir, no hay que hundirse. Entonces, yo siempre digo que emprender es como una maratón, pero corriendo siempre los 100 metros lisos, entonces, pues hay que aguantar, y hay que seguir, 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 siempre, hay que seguir, seguir con pasión, y siempre, entonces es lo que hay. Entonces, eso probablemente fue el momento más duro, pero bueno, eso lo pudimos con ello, pudimos con ello y ya está. Y una cosa que siempre nos alegramos es que nunca hemos tenido que hacer ningún tipo de recorte de gente por cualquier mal momento. Siempre hemos mantenido a todo el equipo, aunque nos haya supuesto algún problema a nosotros, a los founders, porque al final el equipo lo es todo. Si no fuera por el equipo, nosotros no haríamos nada. Entonces, eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que hubiera hecho diferente? Pues bueno, hubiera hecho diferente un montón de cosas. Pero no sé si vale la pena mirar mucho atrás, no hubiera hecho los verticales, hubiera pensado en internalizar mucho más de lo que hemos hecho, hubiera levantado quizás más dinero para armar, para tener más condiciones para poder luchar. No lo sé, hubiera hecho muchas cosas, pero no sé si vale mucho la pena. Lo que sí creo que tiene que hacer un emprendedor es cada vez cometer menos errores. Es decir, aprender y cometer menos, porque siempre cometes. Pero cometer menos y cometer menos graves, sobre todo. Entonces, y eso creo que es lo que queremos. Y ser siempre muy honestos y muy transparentes con tus inversores, que nos han ayudado un montón y porque nosotros siempre hemos sido súper directos y claros con la situación, con lo que había, con nuestras expectativas. Y ahí pues generas una buena... Es decir, si además tienes el enemigo dentro, tienes un problema. Creo que es una cosa que podemos estar muy contentos. Entonces, errores muchísimos, verticales. Quizás entramos en el sector demasiado pronto. El time to market quizás fue un poco pronto. Pero bueno, hoy es lo que hay. Sí, seguimos aquí. Hemos hecho una bonita historia. Hemos vendido la empresa. Seguimos a tope con las ambiciones renovadas. Y también creo que los momentos son diferentes. Ahora veo que casi cualquier startup que empieza ya levanta mucho dinero y tal. Y todo es a golpe de ir muy rápido. Es otra visión, otro momento. El bootstrapping se ha casi acabado. Lo cual hace todo mucho más complicado, ¿no? Porque esto de las startups es como un boleto de lotería, ¿no? Entonces, es muy difícil. Es muy difícil, pero errores vamos a hacer todos. Lo que es importante es rodearse bien de algún mentor de confianza, que tenga experiencia, que te ayude a equivocarte un poco. Yo me acuerdo que nuestro primer mentor fue Albert Armengol, que también, damos las gracias, que es un emprendedor que ha hecho muchos negocios y que ha vendido unos cuantos. Y me acuerdo siempre que cuando hicimos nuestro primer roadmap de proyectos, creo que hicimos una lista de 50, con un solo técnico, ¿no? Que era mi socio. Y en cinco minutos nos había tachado 95% de los proyectos, ¿no? En plan, oye, foco, 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 frío, frío, frío. Y una cosa también muy importante es saber decir no. Cuando no tienes dinero, no tienes recursos, no tienes tiempo, hay que saber decir no para dedicarte solo a lo que tiene sentido para tu business, ¿no? Ya para acabar de todo, ¿planes a corto o medio plazo que estéis haciendo en Ovinum y que se puedan contar, claro? Contar nada, lo siento. Proyectos miles. Eso quiere decir cuando vendes o trabajas, es mentira. Yo trabajo aún más que antes. No, pero voy yo muy contento. No, proyectos muchos. Pero desgraciadamente no puedo comentar mucho sobre ello. Nos iremos entrando, te iremos siguiendo. Seguro, seguro que sí. Nico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta brutal experiencia y aprendizaje que habéis tenido. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy con Nico. La verdad que ha sido apasionante. Muchas gracias a Nico por acogerme en sus oficinas y llegarme este buen rato a hablar de la evolución de Ovinum y todos estos aprendizajes tanto para gente de e-commerce como para emprendedores en proyectos digitales. Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos, por llegar hasta el final. Si estáis escuchando esto es que habéis llegado hasta el final del podcast. Sois unos campeones. Y simplemente antes de terminar algunas cosas importantes. Si te gusta el episodio del día, ya sabes, déjanos una bonita review en iTunes, iVoox o el canal a través del cual nos estés escuchando y así nos ayudarás a llegar a nueva audiencia y nos harás un poquito más felices. Si quieres escucharnos a través de algún canal concreto porque nos has encontrado por la web y quieres suscribirte en iTunes, iVoox, Spotify o cualquiera tenéis todos nuestros canales y toda la información del podcast así como la posibilidad de suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en.digital en.digital Como estuve al principio del podcast el 25 de abril estaremos en Madrid hablando de marketplaces en e-commerce y el 25 de abril en Valladolid se organiza el Marketing and Wine Summit Ambos eventos son gratuitos y tenéis enlaces desde las notas del podcast Un poquito después también estaremos el 22 de mayo en el B2B Sales Congress Ahí estaremos hablando de nosotros de e-commerce B2B y el 29 de mayo estaremos en el evento S-Marketing organizado por Cyberclick en Barcelona Tenéis todos estos eventos y alguno más en las notas del podcast para que os podáis inscribir si os parece relevante Para terminar el episodio esta semana como siempre os mando un fuertísimo abrazo y os dejo con estas palabras que le he dedicado a nuestro célebre Francisco de Quevedo al vino y que me parecen muy relevantes para el día de hoy Para conservar la salud y cobrarla si se pierde conviene alargar en todo y en todas maneras el uso del beber vino por ser con moderación el mejor vehículo de alimento y la más eficaz medicina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!